Buenas señores, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Conan. Ya tenemos hecho material, día 5, capítulo 5, del capítulo 3. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Quedaros, suscribiros, like, cantar. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Ay! Dios mío, qué de cosas tengo que hacer, eh. Quiero ir a por Godrat, por Godrat, el capataz. Pero necesito hacerme unas flechas romas y a ver qué me pide. Plum, tenemos que ir a buscar plumas. Vamos a darnos un paseo hasta donde están los jabalíes, rinocerontes. A ver si podemos coger un poquito de piel gruesa. Y de paso, unas plumitas por aquí. Ahí hay malitos que estoy creando, estoy creando. Aquí ya bastantes ladrillitos también. Eso está bien. Esto va lento, pero seguro. Muy lento, pero seguro. Vamos a llevar estos mil para arriba. Este horno de aquí para hacer el... Vale, pues sin más, nos vamos a ir a Podgorra. Tenemos comida, tenemos agua, tenemos todo lo necesario. Esto lo voy a tirar. Vamos a buscar primero plumas y piel gruesa de los rinocerontes. Así que vámonos para el desierto, señores. Go to the desk. Tendría que coger un poquito de fibra así y algo por ahí. Voy a hacerme una antorcha porque se va a hacer de noche. Pero vamos a hacer. Como siempre, el carbón que veamos por ahí lo vamos a pillar. Esto no es como el de IZ, si llueve, que llueva. No pasa nada. Vamos a hacernos una rotita a presista el porteador ese y le podemos robar el suministro. Somos nivel 41 ya. Hay que seguir subiendo porque si no se los va a hacer muy cuesta arriba todo. Vamos a darle caña a este imbécil. El acero me lo llevo. ¿Hay algún porteador aquí? Creo que no. No hay porteador. La gente que deja todos los bichos dentro, cuando tiene una purga, ¿qué hace? Porque he pasado a lo de esa base y te tesoraba dentro de todo. Los soldados, bichos. Tiene una purga y los tienes dentro. Y te rompen todo. No te he hecho nada, ¿eh? Pasa de mí. Ya nos hemos hecho con lo que queríamos. Dios. Qué zurriegazo. Piedra y fibra. Venga, hombre. Hola, Carlita. ¿Cómo estás, niña? ¿Todo bien? Clarita. He dicho Carla. Se me ha virado. Siempre tengo que salir de noche. Si no he cogido agua, pues ya se ha sido listo. Ahora voy a coger agüita ya que estoy aquí. Ahí estamos. Refrescaos, por si no llovía. ¿Estás con el corazón roto? ¿Y eso qué ha pasado? ¿Ha pasado, Clarita? No será por lo que te he dicho yo. De Carla. Me ha pirajo y por aquí ha habido jaleo, ¿eh? Pues no voy a llevar esta piel. Espérate, voy a coger cosillas y soñarme. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Por qué he matado a tu...? ¿Me he llevado la piel? Hemos dicho que nos vamos a llevar el carbón que veamos. ¡Retorno de Conan! ¿Qué pasa? Pues sí, era tarde o temprano. Ya le habíamos avisado que íbamos a volver por Conan. ¿Esto, esto lo hace la gente? Vale, vale. Pensé que había encerrado. Perdona, Clarita, perdona. No te vuelvas a romper el corazón. ¿Y qué tal todo, Deus? Me han puesto un puntecito por ahí y todo. Han jodido el respawn aquí de... O está más adelante el respawn del jefe del tigre. Que me llamo Carla. Ay, Dios. No ves, claro, me confundo con... Es que tengo por tweets una clara. Y aquí te tengo a ti, Carla. Y me volvéis loco entre una y la otra. Está bien. Perdona, Carlita. Perdona. No, estoy en... Estoy en Xbox, estoy en Xbox. Ya sabes que yo el Conan... No puedo dejar los corazones reparados. Vale, Carlita. Que descanses, cariño. Buenas noches. Sí, Conan es Conan. Yo... Ya lo teníamos... Estuvimos ahí dudando. Si empezar una serie en palabras. Al final nos encantamos por volver a Conan. Y posiblemente hagamos una serie más adelante en Fallout. Ya estuvimos dándole hace algún tiempo. Son muy blanditos, ¿eh? Los rinos. Ya, que te da una hostia y no te hacen nada. Ay, que viene el tigre. Ay, que viene el tigre. Que no se ha escuchado el tigre de ahí arriba. ¿Bajará? Igual no baja. ¡Oh, hijo de puta! Sí, lo estoy muy bien mirando. Así que, por eso te digo que... Seguramente hagamos una serie más adelante de... De Fallout. Además, porque es un juego que nos mola también mogollón, ¿eh? Juegos de supervivencia al final, tío. Todo lo que es supervivencia. Ese de ahí no se puede tocar, que es un calavera ahora mismo y nos va a dar por... ¡Madre! ¿Qué ha pasado? Anda, muérete. Sé bueno. Voy a sacar la hoz porque aquí hay aloe. Déjame en paz, que no quiero saber nada de ti. Eres muy grande todavía para mí. Solamente este aloe aquí. No había más. Hay un poquito más. Tengo que mirar a ver si hay algún elefante de los pequeñines. Ahorita ves la piel, porque me hace falta un poquito. Pues aquí estamos en el quinto día de misión. Ya somos nivel 42. Progresamos adecuadamente. Muy buena pinta, tío. 328 de piel gruesa. ¿Hay alguna cría de elefante más por ahí? No, ¿verdad? Estos son gordotes. Es que los gordotes ahora mismo, uno solo, sin esclavo ni nada, no es viable. Esos elefantes son bastante duros. Podemos estar ahí media. Sí, pero para el pico de sangre negra necesito subir allí. No tengo nivel para ir allí todavía, tío. Para ir a buscar el pico de hielo negro, de sangre negra. Y los gigantes de hielo es para la piel y para subir es la hostia, porque tiene muchísimo px, muchísimo, muchísimo. Los gigantes de hielo que hay ahí dan mogollón de px y encima dan mogollón de piel. 400. Ahora iremos. Primero lo que quiero hacer, que por eso estoy aquí, he venido a buscar plumas, ¿vale? Estoy yendo ahí donde están los... Aquí, quiero ir. A esta zona de aquí. Hay nidos de pájaros y tal, para pillar lo que es plumitas, porque quiero hacer flechas roma, jarnockeado a Gorrad y traérmelo para la base ya. Que será el primero que hay que tamear, ya sabéis. Siempre es el primero que hay que tamear, es ese cabrón. Hombre, aquí había un hechicero. Le podemos dar caña ahí a coger el hechizo, así ya. Tenemos un hechicito, vamos desbloqueando hechizos, más tenemos que desbloquear todo. ¿En serio habéis hecho una casa ahí? Ahora a mí, aquí hay un porteador, pero este porteador normalmente suele ser un porteador mierda. Que no te levantes, estás muy bien ahí, sentadico. Viene la novia, viene la novia, viene la novia, viene la novia. Ahí viene la novia, la novia se ha perdido, está aquí. Qué rota está esta espada, te lo me ha roto comer. Pa' comer, pa' comer. A mí, piel de hiena. Mira, no te levantes. Uy, cuántos hijos de puta me han visto. Muchas gracias, Deus. Perfecto, tío. Server oficial de Xbox, así que... No tiene perdido el server. No es complicado. Puta espada larga que tienes, cabrón. Reventaos. ¿Qué tienes tú? ¿Qué me vas a dar? Rama y madera. ¿Ves? Este no da... No da gran cosilla. Ah, me querías fiar por sorpresa. Pero no podiste. He sido más rápido que tú porque me ha avisado la música. Por aquí estaba el tonto pollas este. Vamos a darle también. Dame tu hechizito y déjate de llorar. Página de hechizo. Página de hechizo. Página de hechizo fallido, te la metes por allí. Bolsa semito para mí, esto para mí y esto para mí. Venga. A dormir. Ay, pero déjame tu piel. Dame tu piel. Dame tu piel. Ahí está. Por aquí no había ningún cabrón más. Ay, sí, está aquí un señor. ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? ¿Dónde estás? ¿Y estás todas llenas juntas de aquí? ¿Qué haces aquí todas juntitas? ¿Qué haces aquí? joder perdón chicos mi chica está resfriada me parece que me la va a pegar a mí al final eso se ha tirado no quiero saber nada de la película venga pobrecita se me fue asustado no tendremos que ir a buscar el médico brujo también los activistas y salen batú pero que lo vamos a decapitar al en bate porque no vale para ojo el embatu que me va a dar caña al final hey este hijo de puta a que me mata estoy a 8 de vida 9 bueno porque me va subiendo por la pasiva pero que como me mire hay pero si te miro yo hechizo fallido fuera ya pensé que el embatu y este no los iban a matar aquí en un momento para sumar ahí al 2 otro número ah que estabas tranquilo que pensabas que no venía no pensabas que me iba por ahí de parrando por allá ah 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 vamos a coger o echar a coger todo este ah no me voy a dejar en paz ah cómo puede estar tan roto el veneno este tío mira eh la andurita voy a tirar al pet ah 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 Sonido más raro de bichos allá Deja en paz, eh, tiene mi bola No dio nada, que yo me voy a por plumas Ya tenemos plumas suficientes, eh Intoxicación alimentaria Salda por comer cosas raras ¿Y ese qué hace ahí hablando solo? Y esta ha sido muy tonta, pero bueno Tenemos una sala de mapas de camino que nos va a llevar rápido Y la vamos a estrenar, que se asusta Dios, los dos a la vez han saltado Debe ser mañico, con todo el cariño y respeto a los maño Yo quería pasar por encima ¿Y es que me voy a perseguir? Joder, me voy a perseguir falta de... ¿Qué hace falta? Que me muerda en este culo sabrosón que tengo Hombre, un señor Sí, ahí estoy, tomando el solete En tu puta madre Antes no va a pasar, no va a volver a pasar lo de antes, eh Que lo sepas Vale, vamos hacia... Antes de eso voy a hacer una pausita Que tengo que ir al baño Y ya lo siento Te lo pongo aquí Y aquí me siento Ahora vengo, eh Buenis, Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya estoy por aquí Que había ido al baño Madre mía, qué delundo Todo esto fuera No quiero nada... Bueno, voy a dejarme aquí unas cuantas por si haga Esto fuera Ya vamos a lo, eh Te damos cosita ¿Cómo estás, Lucasito? Niño bonito ¿Cómo estás, mi niño? ¿Qué ganas tengo que me diga? Ya estoy en casa Ya se diría, ya se diría ¿Qué queréis vosotras? Putas que soy Me ha morido en el culo ¿Qué voy a morir otra vez? Aquí cocin... Este día me vas a hacer muy contento De verdad, eh Vas a poner muy... ¡Joder! Me lloraste al ojo Estoy llorando Mi, 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 mi Mi, 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 mi Hola, bailarín Voy a coger todo el carbón que vea Y toda la aloe que verá De camino para gas Ay, qué llorera De la tos, por cierto Pues bien, Lucas Aquí solito hoy Pero estamos solitos pero bien Bueno, estoy con vosotros Que para mí es mucha compañía, eh Estáis aquí conmigo Estás hablando un ratito Mientras hacemos Por prosperar el muñeco Estoy dando más vuelta Para ir para casa Pero prefiero ir por la ribera del trío Y coger toda la aloe que pueda Y así en casa En la mesa del alquimista Y hacemos potis Para tener Para tener para ir A magmorras Y por ahí Podemos ir con vendas Y también estamos llevándonos Todo el carbón Es muy importante el carbón Tenemos unas buenas reservas, eh Llevo aquí yo Seis mil y pico Hay otros cinco mil Aproximadamente En la base Tenemos la La espada Que de realidad es la pena Arañas, ¿no? Asustéis a Luca No tienes problema, Luca Si estoy yo aquí No hay problemas Para las arañas No te preocupes Dame la quitina Dame la quitina Que me va a hacer falta Timer Luca Mira, te lo van a explicar estos Yo no Hace tiempo que no veo a Sol Hostia, yo también Mucho, tío Hace mucho, mucho tiempo Que no veo a Sol A ver Tienes que entender, Luca Que Gente como tú Que esté aquí Todos los días Y que no se vaya Y vuelva O sea, hay mucha gente En el tema este de stream Yo por el año que llevo Lo que me doy cuenta Que hay mucha gente Que a mí me gusta llamar Guadiana ¿Vale? Guadiana es un río Que sabes que desaparece Y aparece Pues me gusta llamarlos así Guadianos Gente que aparece Desaparece Pero eso es muy normal Y no es criticable La gente pues tiene sus cosas que hacer A lo mejor ha encontrado Un curro que no le permite O no le coincide con mis streams O a lo mejor Que también puede ser ¿Entiendes? Eso no Eso es así, ¿eh? Mejor llega el día Que también me cansé De todo esto Y lo deje Buenas, Sanito ¿Cómo estás, tío? A dar toda la puta vuelta por ahí Por eso te digo Hay mucha gente guadiana O sea, sigue el canal Después lo deja seguir Y después vuelve a seguir A mí me ha dado Se me ha dado varias veces Gente que me sigue Interactúa y tal Se va Me deja de seguir Al par de meses vuelve Vuelve a interactuar Se vuelve ahí Y te quedas como diciendo Le he tratado mal Le he hecho yo algo mal O Le he dicho algo que no debería Y es mejor Sinceramente No pensar en ello Porque cada uno Tiene sus motivos Son muy variopintos Y a lo que a nosotros Nos puede parecer que es Pues ya no le gusta mi contenido A lo mejor es que el tiempo le vente O que es Ha tenido algún percance O algo O está de vacaciones En Honolulu Es posible 20 factores distintos Simplemente Buca Yo agradezco A todos los que venís por aquí Todos los que apoyáis el canal Lo que describís Dejáis like Comentáis vídeos Estáis aquí conmigo en directo De verdad que si no fuera por eso No vale la pena Hacer nada De todo esto Estoy muy 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 cerquita chicos De monetizar el canal de De youtube Espero conseguirlo En un mes Mes y medio Me faltan horas De visualización Que es lo más difícil Pero bueno Estamos en el camino Vamos en el camino No hay que perder la La ilusión Y la paciencia Ojo Oye Anito ¿Qué? ¿Te vas a venir aquí Con nosotros o no? Dime Es que no soy muy bueno Pero vamos a ver ¿Tú qué te piensas? ¿Que todo el mundo Que empieza a jugar al Conan Sabe jugar al Conan? Todo tiene una curva De aprendizaje Anito O sea Esto es aprender Y poco a poco Ir jugando mejor Evidentemente Hay jugadores Que son mejores que yo Y jugadores Que son peores que yo Pero yo te cojo Igualmente Entre mis brazos Sin problema ninguno Hombre Faltaría más Sobre todo si tienes ilusión Y ganas de jugar No voy a ser yo El que te diga que no Porque seas noob Que seas noob No significa nada Tío Además Me voy a tirar el moco Tienes aquí un experto En Conan ¿Tienes algún problema? Mis vídeos Y si estoy aquí Ver bruto a mí Y si no lo sé resolver Lo averiguamos juntos Buceamos y lo buscamos Es lo que hay que hacer Hacemos un Buceamos Vale Ya tenemos las plumas Para hacer las flechas romas Quiero ir a por Godrad ¿Vale? Quiero ir hoy A por Godrad En esta partida Entiendo Vena Que tengas Buenas noches Luca Que sea leve mañana cariño Bueno pues llevamos Bastante luz para casa Voy por abajo Llevamos bastante luz Para casa De cosas que necesitamos Vamos a poner La piel a curtir Tengo un montón Un montón de piel Para curtir Se nos va a hacer de noche Otra vez Hemos salido de noche Y volvemos de noche Voy por donde era Por aquí se podía subir Es que no sé si por la cabaña De Lian se podía subir Por la atalaya de Lian Por aquí para arriba No recuerdo Creo que sí No Por aquí no Esta es la atalaya de Lian Aquí es donde aparece Lian Y Hano A veces con él Recuerdo la primera vez Que vine a por Lian Que me encontré a Hano También Los temean los dos Hay un porteador ahí Voy a llamar su atención Un último vídeo Que lo vi en el último vídeo Dime Hablando de Hano Ahora solo da SPJ Los comerciantes ¿Sí? Yo creo que van rotando Los comerciantes Y cada semana dan uno distinto Me da esa sensación Pero bueno Si los comerciantes Están dando a Hano De puta madre Ahora hay que pillar uno Espera que no sé escribirlo No hombre no Bueno pues bajo ¿Qué tenía ese porteador? No tengo curiosidad Como tengo exceso de carga Me da igual Bueno es igual Porque creo que es una palabrota Una nit Vale Mañana me lo cuentas Porque descanses Luca Bueno vamos a hacernos Las plumitas Las flechas Y vamos a ir a por El tirón Rápidamente Caballos le quedarán Muchísimo Por tamearse Lo hemos puesto esta tarde Lo ideal sería irse con caballo Para venir con él Pero bueno Vamos a poner cosas en su alfa A ver Aquí Piedra Y vamos a dejar Aquí hay piedrotas Tenemos a Dios y dirita Dejar Es 48 horas Perfecto Y vamos a dejar Estas tres aquí Esto es piel de renoceronte Taca 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 Esto es piel de lobo Taca Esto es piel de hiena Esto es piel de elefante Esto no Esto es piel de reptil Creo que no Porque vamos a hacer Igual si quiero hacer compa Y algo Esto fuera Esto fuera Esto aquí Lo cerrón ¿De qué estoy haciendo? ¿En serio? Soy tan campavo Pensé que era el curtidor esta Voy a ir a curtir todo eso No está mal Casi mil de cuero grueso Dos mil Casi tres mil De cuero Tengo una duda Miré un vídeo que decía Que si un esclavo Si se sube un esclavo No sube Bien Es verdad Si hay esclavos Que no suben correctamente De todas maneras Puedes reiniciar Lo que es el No reiniciar Una vez que lo tienes Le veo al nivel 20 Hay una poción Que te permite reiniciar Los atributos Y te va a dar Otros atributos Pero no los esclavos Me refiero Si que hay una poción Para decir Si tienes un vídeo mío En Youtube Ahí En mi canal Que te explica Que te explica Cómo hacerlo Te explica Cómo tienes que craftear Todo Lo que es la sangre Con el todo Es que ahora mismo Yo te digo Que muchas veces Uso mis vídeos Para acordar De las cosas que hago O sea De las cosas que tengo que hacer Pero puedes creer Como que se te mueren siempre La mea siempre Gente con Con loot O sea Con tiers Cuatro para arriba O sea Tres o cuatro Como mínimo tres Un tier Que sea O sea Un esclavo Que sea tier uno Tier dos No te vale para nada Eso Vale para una mesa de trabajo Y poco más Pero luchador Tier uno Tier dos No valen para nada Único las bailarinas Para quitar la corrupción Pero es que no valen O sea Olvídate de De coger Esclavos uno Dos Porque no Se te van a morir He cogido 500 plumas 500 plumas clavadas He cogido 10 son 100 100 por ahora Y necesito Corbeles Estoy pensando Que todo otro rato Vamos a ir a buscar Pero cuando tengamos el caballo Porque si no Para traerlo desde allí Es un puto cristo Así que va a ser mañana El caballito No pasa nada Ya me las cojo La caja de conservación Cuando se desbloquea Tengo que ir a buscar Hielo negro Madre de aislante Y acero endurecido Vale Hay que ir a buscar Hay que hacerse una visita Al hielo ya Dentro de nada también Y Que mientras no tengamos La caja de conservación Toda ir a la ver Son los ángulos del mercader Claro Tienes que irte a por Encontro a Janos La Dina Danilsia Los Berserker O sea Te tienes que ir a por Esclavos Que sean Eficientes Porque es que Los otros no valen parada Oye, dame una piedra Gracias Carne de mierda Que habré tirado Por supuesto Todo esto que tenemos por aquí Se nos va a perder Para no tener la caja de conservación Mira Esto lo voy a dejar aquí Que todavía no tenemos La mesa de tintorero Y lamentablemente Allí no es que no podemos ir Sin caballo Chicos Porque es que al volverlo Vamos a pasar con el Esclavo tirado en el suelo No tenemos casi Estamina en este PJ Aprovecha de dejar todo Haciéndose Y Y Y Y Y Bueno, vamos a ver ¿Cómo está esto por aquí? ¿Tú cómo vas? 153 Está veloz Aquí 31 solo Estaba muy leve ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Anito? No entiendo lo que hace Explícame eso Godrat Bueno Vamos a por Godrat ¿Qué decís? ¿Que sí o qué? Sin caballo Vamos a por Godrat Sin caballo Intentamos traer He oído Que sí por ahí a alguien Ha dicho Alguien ha dicho Sí, sí Vete a por él He hecho el arco Y no lo he cogido ¿A qué no? Ah, hombre Aquí está Un arquiño Ahí llevo arco Anda, sí, tengo aquí Merda de esta Pero, ¿por qué te matas Estando en casa? Te petas de material Si te matas Y el cuerpo queda Donde Donde hayas muerto, ¿no? Realmente Hay que ir a la cueva de asura También Madre mía Hay que ir a tantos sitios Hay que ir a tantos sitios Bueno Vamos a por Godrat Señor Godrat Uno solo Va a pillarlo Con nivel 48 Quiero conseguir Estos 20 puntos de agilidad Para mí son primordiales Para otra gente que no Pero yo ya Después de jugar con Con el doble de salto No sé jugar Sé jugar ¿Vale? El doble ¿Qué has liado tú? Anda, mira que bien Una calavera ¿No le da ni uno? Esto es Vpx Chicos Aquí Manolo ¿Por qué no le das para adelante? Estos se han cortado el paso Por aquí Se han hecho ellos Su tal ¿Tendré esta mina Para escalar por aquí? Yo creo que sí ¿No? Es que lo ves Después para volver Voy a hacer el recorrido Que tengo que hacer con Godrat En vez de escalar Porque con Godrat No voy a poder escalar Otra opción Es montar allí Una rueda Y otra En medio ¿Qué sentido tiene este puente? Amino De la izquierda Mantaña Y vamos a coger El primer esclavo Que tenéis que capturar No tenéis que capturar Otro que no sea este Y a partir de este El que queráis ya ¿No? Pero Este nos va a tamear El resto El doble de rápido Entonces la perlita Tener uno o dos de estos En medio Tengo que ir con él Estas piedras Siempre están aquí Me van a joder Pero bueno Estas piedras Con esto en la mano Les hace Taca, taca, taca Y se quitan Los túbulos de los muertos Señores Aquí llegamos A los túbulos Hay un lobo Joder ya me ha visto Lo que veo es mucha casita nueva ¿Vale? O sea Esto es gente que Debe de haber empezado hace poquito ¿Qué pasó de ti amigo? Bastante pelea voy a tener yo por aquí Con los demás No sé si era esta payoza Ahora lo veo No veo a Godrat aquí Aquí lo veo a Godrat Esta no va a ser Va a ser la payoza de ahí arriba Vamos a por esa A ver Esta tampoco es Esta es muy grande Es una payoza pequeñita ¿Cómo va a estar? ¡Ey! ¡Hijo de puta! Está abriendo al mapa Cabrón Eso no se hace Ahí vienen dos Esta no es A ver si va a ser Tiene que ser Estas dos pequeñas No Es esta de aquí ¿Era esta o era esta? ¿O era esta? ¡Ay! Esto Flor de loto carmesí A las potis En esta acabamos de estar Y no era Pero yo estoy convencido De que era esa Porque no es La que está en el túmulo No es esta grande Tiene que ser Esta la de Godrat No me toques los cojos Godrat está ahí Seguro Por cojones Es que tiene que ser esa Voy a meterlo ahí con ellos Para que se peleen Y paso he hecho yo un vistazo Sí, aquí está Godrat Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es borrata además ¿Les hago la 13-14 a estos o qué? Madre mía Me van a matar chicos Me van a matar Por entrar aquí dentro a mirar Pero sí que está Godrat Bueno, ya está Ahora se pelean los tumularios También ahí con ellos Eso es muy bueno Que leíta tienen ahí abajo Madre mía Madre mía Eh, que leíta Me van a matar Ey, que leíta Godrat Cómo no Se tiene que hacer denot Un poco le baja, eh Me encantan los NPCs Que le estás dando hostias Y no se mueven Son my passion Venga, te vas a quedar a 5 Pero ahora no lo veo Ah, está muerto Aquí hay dos cabrones más Con este No se puede hacer nada Esperamos a que se quede día Porque es que si no Vamos a estar un año aquí Intentando darle a los muñecos A oscuras Ese pudiera quedar aquí encima Sería ideal Ay, ay Es que no los veo, tío Ya sé que me estoy quemando Pero lo aguanto bien Me dejé moverte, cabrón Me viento para allí Me viento para aquí Y ahora se vuelve a quedar aquí quieto Quieto, coño Quieto Quieto, hijo de puta Pesadilla Me voy a parrazos Son dos, eh Y este mete unas hostias De trespa ¿Qué haces subido ahí? ¿Qué haces subido ahí? ¿Qué haces subido ahí? Me han reventado Tenía que haber colocado el petate fuera Fallo Recuperar el cuerpo ahora es cojonudo, eh Hay que tener más paciencia, Xavi Si lo hubiese también Si hubiese matado primero al otro Con las flechas Y bajado ya por el Y con las flechas también A por el señor Godrat Eh, cuatro muertos ¿Qué te has visto como me han deleteado ahí? ¿Ves? Pero sí que te den Y no para de llover, madre Te agarra justo después de ese De tocar el suelo Estamos cerca Estamos bien, ¿no? Sí No, no me puedo hacer porra de acero todavía Y voy con las flechitas esas Y con la porra de hierro Pasa que me interesaba ya coger a Godrat, tío Así podíamos ir mañana a por otros Leales súbditos ¿Cómo entro yo ahora ahí? ¿Cómo entro yo ahora ahí? Esa es la pregunta, Xavi ¿Cómo entras ahora ahí? ¿Y coges todo? ¿Cómo lo vas a hacer, Xavi? Sí, sí Que quiero que vengáis conmigo Que así me entretenéis a los amiguetes Y no los vais a matar Con Godrat no podéis Eh, ¿quiere subir? Ya están todos, tío Ya están toda la peña aquí otra vez Reunida ¿El arco lo deja primera persona o qué? ¡Qué mierda! ¡Qué le voy a... Esta que la parte externa y esto no me lo puedo creer chicos o sea estás en medio de una pelea y te pasa esto no me lo puedo creer una pelea estoy intentando subirme escalar madre mía me van a dar pa'l pelo me pase esto por grupo de un reinicio si me muero te lo juro por dios que necesitar el corazón va tío cómo está el juego últimamente y es que estoy en el inicio ahora mismo con todos respawn eaos una fiesta aquí del no tengo no tengo esclavos no tengo ninguno el primero que voy a coger es éste dios se mueve más que los precios chaval increíble los vuelvo locos aquí arriba y a éste no le doy desde aquí sin munición de ésta ahora consigues tenemos complicado no ahí no le da la tía se mueve muy rápido joder madre mía chaval que mareo tenemos que ser dos uno lo entretiene como hicimos la última vez uno solo es imposible ya tiene que venir aquí con 200 millones de flechas para para cargarme los y bueno paren de moverse y encima le doy a godrat sabes venga claro que sí es que tío son más rápidos que la luz hay que venir con dos me voy a rendir aquí hay que venir dos por cojones que te voy a acercar algunos tumularios a ver si me ayudan vente conmigo tú pero 20 20 me voy a pillar de hijo de puta chau 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 ¡Dale caña a ese! ¡Dale! 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 ¡Eso es! Venga, a por otro. ¿Qué pasa, tío? Estás en PvP y te pasa esto y estás vendido. Ya te han matado. Recordemos que Conan se puede quedar el cuerpecito ahí vendido. ¡No, hombre, no! ¡Eh, eh! ¡Pero! ¿Y esto? ¿Y esto qué? ¿Qué me decís de esto? Bueno, mejor, ¿no? Que haya subido. Chavalote. Mucho mejor, pero... ¿Qué haces aquí arriba, tú? Vale, quedan dos abajo. Siempre debajo mío. A cómo se esconden, ¿eh? ¿Te está bajando más la vida que la conciencia? Parece que me vacila, fíjate. Parece que me vacila. Dios, es imposible, tío. Me fijan todo el rato en el centro y me están dando vueltas. No le hago nada, ¿eh? No le hago nada. No le estoy haciendo nada. Y se están respawnando al resto. Me voy. Me voy, chicos, y mañana vengo con compadre. Esa crazy locura. Voy a hacer una casita por aquí. Hombre, si Goddard me siguiera... Si Goddard me siguiera solo... Sí, cabeza. No, aquí. A mí no. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, 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 aquí. Este va aquí dentro. Este va aquí dentro. Mira, 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 mira. Mira quién tira. Seguir, mira, 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 mira. Seguirme, seguirme, seguirme. A este no, tío. Fija el otro. ¿Se ha ido a por los de dentro? Sí. No, está bien. Eso es, tumulario. Ahora por los de dentro, venga. A por mí no, ¿eh? A por los de dentro. Guau, qué hostias, vete el puto Goddard. Siempre hacen lo mismo. Esperan que pongas el menú pausa para salir. Siempre hacen lo mismo los putos muñecos. Pues ya podía subir Goddard aquí como subió el otro. Ya estaba. Me voy a quedar sin espada. Le queda un crujido, ¿eh? No me, no me deletes contra aquí, contra la pared, hombre. ¿Qué me hacen siempre la misma contra la pared? Eso es aburrido, ¿eh? A veces hasta... Pero bueno. Y sigo sin poner el petate, ¿sabes? ¿Qué pasa? A ver, me quedo bugueado ahí. Estoy viendo que tiene más fallos que la última vez que lo jugué el juego, ¿eh? De todas maneras. Tiene mucho más lag. Los muñecos saltan más. Pero no es que salten, no es que se muevan más. Es que se teletransportan, tío. Hacen teletransportaciones súper raras. No son movimientos nada naturales. Nada, 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 nada naturales. Me guío por la intuición. Y el amor. Y el pidentemente. Dios, ¿pero te pasa eso en un combate PvP? Lo de que te tiras y disinmas del servidor. Y... Y te la ha liado paradísima, ¿eh? Ey, hay que sumar una muerte. Te jugué. Vamos ya a World 5. Vamos a batir el récord. No sé cuánto es el récord, pero lo vamos a batir. Aquí de noche, sin ver dónde está el cuerpo. Bueno, menos mal que esté iluminado, ¿no? Ya se ocupa este iluminado con el fuego. Pero, ¿cómo es posible, tío? Me pide el fuego ya. ¿Sabes cómo jugar en PC? Con el mismo archivo de Xbox. Sí. Inicia desde el ordenador la aplicación de Xbox Game Pass. Y juega por... A ver. Un segundo. ¿Tienes esta aplicación que ves aquí? La aplicación de Xbox. Desde esa sí que puedes hacer. Pero claro, con Cold Gaming. Que igual no te deja. Pues desde ahí deberías de poder entrar a... Porque es como si estuvieses desde consola. Estáis loquísimos, chavales. Estáis loquísimos. Pero loquísimos. Ese os va la pinza. Mueve. Nada. Pues hay que venir con el compae. Por lo menos con el compae. Aquí. A buscar a Gorrad. Así que mañana. Ya va a ser mañana, ¿eh? Evidentemente, porque... Tal y como ha quedado la película. No os despisto, ¿eh? Pero... ¿Será posible que te oesteis por aquí? Lo que voy a hacer es quedarme aquí. Para no tener que... Dar mucha vuelta. Voy a hacer un cortillo. Flor Lupina. No quieres fibra, te da cualquier otra corte. Vamos a pasar la noche fuera de casa, señores. Vamos a pasar la noche fuera de casa. Vamos a pasar la noche. No te salen los servidores de Xbox. Hay hielo. Cuando puedas, la de la Legión Redimida. Porque te va a ir para el fuego y para el calor. Pero si no, la de... Norheimer. Te va a proteger del frío. Ay, no te preocupes, Anito. No te preocupes. No me molestas, tío. Para nada. Para nada. Al contrario. Placer tenerte aquí. Bueno, mañana lo volveremos a intentar. Ya con compae. O con Aron. Y... Ya me voy a dejar este punto aquí. De respawn. Que morimos, pues ya aparecerá aquí. Al lado de Gorrad. Porque veo que vamos a morir muchas veces. Hemos muerto otra vez en... Ah, no. Sí, sí, que lo había... Quita, quita. Respeñan cinco. Señores. Dos menos cuatro. Vamos a dejarlo aquí. Porque no podemos... Tenemos lo que es en la base haciéndose acero. Haciéndose hierro. Haciéndose madera. Haciéndose ladrillo. Endurecido. Haciéndose potis a saco de aloe. Está todo bajo control. Lo único es pillar este. Tenemos los dos cabellos ya tameándose. Mañana están tameadísimos. Nada. Hay que coger a Gorrad. Hay que coger a este tío. Llevárselo para la base. Tamearlo. Y ir a buscar ya a Lianz y a Danilas. A Danilsias y a Dina. Y oye, sí. Te pido hacer los... Te pido ir de metal celestial. La región redimida. Pues eso, chicos. Muy buena noche. Nos vemos mañana, eh. Ser buenos y sois malos, pues tenéis cuidado. Y ya está. Hermi Estream. Sígueme en mis redes sociales para no perderte nada. Nos vemos pronto.